Comunicación Transporte Venezuela, seguimos avanzando. Con motivo al inicio de una nueva semana de flexibilización consciente y segura, desde los aeropuertos de Barcelona en Anzuategui y el Vigía en Mérida, fueron reactivadas las operaciones comerciales de manera exitosa, gracias al desempeño de los trabajadores del sector aéreo de la Gran Misión Transporte Venezuela. Los protocolos fueron garantizados por el personal de Bolivariana de Aeropuertos, encargado de ejecutar y supervisar el cumplimiento de las medidas. Juntos, seguimos venciendo. ¡Suscríbete al canal!